A mi niño Manuel y a mi niño Luis No, 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 no De cinco años Y en la calle me encontré Ay, 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 que a un niño de cinco años Le pregunté qué tenía Y me conté tú llorando Samuel y Gertola Amare mía Ay, yo robaría Pa' que mis niños comieran Ay, 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 que al mundo yo robaría Y aunque luego me dijeran Que si yo malo y la vía Ay, 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 aca Gracias.